La playita de paradero Es tuyo, es tuyo Está bonito Actores, políticos De todo lo que usted puede imaginar Ha venido a este restaurante Dominicano, 26 años Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Bueno mi gente, estamos ya aquí En la playita de paradero Hoy la hemos encontrado un poquito Mejor, porque no está Con un mal tiempo como la otra vez Desde que sale el sol, el agua se ve totalmente Cristalina Siempre digo que el Caribe Es el Caribe Uno viene, uno coge su solecito Le da su calor y de repente Para el agua Cuba Cuba para siempre Y Malibu La jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre Cuba Cuba para siempre Guadalajara Juan, no saca nada de esa orilla No, no, no No, no Chicas, que tal Cuba Todo en bote Todo bien Bello, todo rico Ana, soltera, casada, amancebada Dime, ¿cuál es tu relación con el sexo opuesto? Estar soltera está de moda El tuyo, el tuyo Está bonito Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El maligno, la habana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que vivan siempre Este restaurante es La Guarida Este restaurante que ha venido Muchísimas personalidades a comer Por ejemplo, aquí vino William Ramos Mentira, vino, ¿cómo se llamaba? Rihanna Actores, políticos De todo lo que usted puede imaginar Ha venido a este restaurante Entonces, vamos a mostrarle un poquito De la épica vida nocturna Gastronómica De aquí, de La Habana ¿Quiénes son los que quieren beber? Síganme lo bueno Escenario de varias películas Te voy a dejar el nombre De una de ellas aquí Que fue la más famosa Ahí se la de Las mujeres están riendo de mí Aquí porque estoy hablando Con la cámara La gente se queda viendo Como que Este tigre está como loco Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Les gusta el trago? Vamos a ir para allá arriba A resolver eso, maestro Trago, ¿qué? Pero déjame grabar Déjame ser feliz Déjame ser feliz grabando mis cosas Ah, por aquí Mira como esta fuerza está cogiendo Jajaja 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 Jaja Jajaja La recomendación Si usted quiere venir de terraza aquí en la habana un traquito, un buen ambiente, un sitio bonito, con historia restaurante La Guarida, esta está la ciudad aquí arriba con un traquito que también pueden pedir picaderas, merienditas y cosas así hay un barcito arriba de la calle se puede subir ahora que está desocupado Tico, explícame un poquito el tema de vedado a nivel de barrio esto es uno de los barrios, digamos, de la Habana moderna es un barrio que surge cuando todos los personajes, digamos, la alta sociedad de la Habana vieja de la parte empieza a instalarse para acá con el objetivo de alejarse un poco de las capas sociales más vulnerables bien movida, aquí hay muchos bares, hay muchas zonas chulísimas estamos, si apuntas para allá, estamos en el centro del Vedado hay ambiente donde quiera, ya de aquí, de L hacia abajo, comienza la rampa caída hay tremendo ambiental y me conocieron del C-Line de Cabeza saludo, me fueron 057, República Dominicana provincia de Duarte yo lo probé en Yalda por primera vez y ahora está en Antena 7 ah sí, en Antena 7 encantado, es un placer encontrarnos con los compueblanos por aquí Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre mi malicu la jabala de la Cuba Cuba para siempre las guaguas que no se han visto que pasan por acá son modernas si dobles, triples mejores que esas que las 11 que tenemos allá o por mucho estas son la gente nos divertimos nos reímos gozamos sin parar este es el segundo día y todavía falta más y falta más y usted maestro todo bien bueno todo bien y quiero que siga yendo bien y mañana va a ser día tremendo duro también pero yo no sé cómo nosotros vamos con tantas mujeres dios mío pues yo no puedo con todas maestros somos tres somos tres wow en España tienen esas guaguas es verdad mira una buena observación esas son guaguas modernas tienen todas las razones ah bueno aquí por ejemplo puede ser que en su país un bar es un bar es un bar para tomar nada por allá también se baila aquí es bar discoteca es lo mismo o sea está todo mezclado si hay una pista de baile y tú te sientas en la bar te puedes dar los tramos ok ok Cuba que viva Cuba digo yo lo he visto a ti en el proje y todo y que tú hablas muy bien de Haití vamos a sacarlo mi hermano aquí espérense eh señora aquí estoy yo con Carlos dominicano mocano si que está estudiando nefrología aquí en Cuba increíblemente veníamos caminando y Carlos nos identificó a nosotros una vez mira que no está el dominicano o sea que también un honor un famoso escanele de mi amigo muchas gracias muchas gracias ahora estamos buscando un barcito porque queremos darnos el bolche para las mujeres un trate muy fino un bar que siguió cuando digo mire hermano él será el que va para el bar porque yo voy para una discoteca a perrear ay mi madre a darlo todo es fina falla falla señores uno aquí se pierde con las chicas que trabajan ven mi amor vamos a saludar a la República Dominicana quien dice que esta señorita trabaja aquí yo estoy hablando y creo que es una amiguita no hombre yo tengo que adelantar también ahí yo corroboro eso eh que viva son todas bellas ni los varones ni se digan chicas saluda a la República Dominicana un abrazo y un beso muy bien este es el bar espacio que yo siempre menciono me gusta por la mezcla de los turistas con el cubano la verdad que es muy interesante este sitio y los viajeros sobre todo pero este sitio me parece genial cuba que viva cuba cuba para siempre cuba que viva cuba 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 para siempre cuba para siempre cuba 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 que viva cuba cuba para siempre Y Málico, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba que viva siempre, que viva siempre Cuba El malecón, la plaza La casa de la conga, la Cuba Cuba libre, Cuba libre Cuba libre en la jabala Cuba para siempre, Cuba libre, para siempre, para que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba no, claro que si, tírate tu tobogán, tírate tu tobogán hombre, que estamos aquí ya, hay que tirar para adelante, las emociones que se reviven en Cuba, que te dice Ana, estás reviviendo emociones hasta la niñez, si, miren el tobogán, que lindo, pero me dieron que no es oposo, claro que si, y se lo encontró hoy, se lo encontró hoy, y aquí me lo encontré, y me reconoció, porque yo no estaba confundiendo ayer, vamos a olvidarla, la pregunta es, ¿quién olvida a esa mujer? y ¿quién olvida a esa mujer? déjalo usted bien, para todas las cosas, uBan No